Tiquitito Bueno, estoy camino a una misión especial encomendada por don Erma Ervillera Vamos a arreglar chicas cruz Que han quedado abandonadas Pobrecitas Parcadas solas y abandonadas Pobrecitas En las oscuras mayas Pobrecitas Como pueden ver, todos llevan una cara de emoción porque van a entrar a las chicas Pobrecitas 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 Poo Pobrecitas Pobrecitas ¿Quién me ha pillado a la cogerada? Nadie me ha pillado y ya no estaba. No vio que ya no estaba. Al camino vamos. A traer a las chicas. No podemos esperar. Al camino voy. No puedo esperar. No puedo esperar. ¿Qué? ¡Vamos, Ramona! ¡Vamos, Ramona! ¿De qué? Nada. ¿A dónde vas a hacer una visita? A las fichas. No, para allá vamos. Por eso. ¿Vas hablaste de otra cosa? ¿Ah? ¿Hablaste de otra cosa? No. Como puedes ver, siguen esto con la cara de emoción porque vamos a ver si vas. No tengo que estar en el grado. No tengo que estar en la cámara. No tengo que estar en la casa. No tengo que estar en el grado. Aquí está La chica flujo, mira, ahí está La chica flujo, ¿dónde está? Parece una zorra Parece una zorra Algo desatinada a la chica flujo Allá viene el pavo Allá viene el pavo Allá viene el pavo Allá viene el pavo ¿Se quieren ir aquí con nosotros o? Pichar Si ¿Se quieren ir aquí con nosotros o con pavo? Pavo quédense con él Pavo nos lo sabe Pavo nos lo sabe Pavo nos lo sabe Ah viene el pavo Se le quitó el carro Pavo se llevó el carro sin permiso de Elmer Fiera Y él le ganó Ya Ya le ganó Y al final ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? Váyanse con pavo Vaya Vaya con carwin ¡Melly! 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 ¿Con quién estaban chicas plus? ¿Con quién estaban aquellos? Que se fue una gran trocona ¿Con un hombre? Era un hombre Era un hombre un pretendiente Un pretendiente de la Dayana Un peluche linda ¿Quién era? Pretendiente de la Dayana Claro No digan que es la Yacalín digan que es un hombre Pues sí ¿Con quién estaban? Con un hombre ¿Verdad? ¡Si! ¡Yeeee! ¡Dayana! ¡Y esa todas! ¡Y yo vi que la Dayana si va a bajar a esa troca! ¡Ay! ¡Y el gran troco! ¡Gran troco! ¡Gran troco! ¡Solo gente de troca le gustan! ¡Ajá! ¡Y comando! ¡Y comando! ¡Pero también da con la... ¡Mis esta botella de quien es! ¡Ahh! ¡Con la Abby también! ¡Con la Abby también le gusta! Y yo vi que se despidió de algo y se vestió el ojo porque... ¡Ahhh! Y la neose no. ¡Ahhh! ¡Y la neose! ¡Pero a Fatima la cambiaron! ¡De verdad fue! ¡Ah! ¡Con quesas tenemos lo! ¡Ahhh! ¡Con quesas! ¡Sí! ¡Cállate! ¡Ahhh! ¡Cállate! ¡Ahhh! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Bueno! ¡La primera vez le quiero matar la cabrera de Fatima! ¡Ah! ¡Le queda el cabrera de Fatima! ¡Cállate! ¡Labios compartidos! ¡Labios divididos! ¡Segura! ¡Segura! ¡Mata la puta! ¡Ey vos! ¡Usted ya me ha aburrido! ¡Quítese usted! ¡Quítese usted de aquí! ¡Ya mucho! ¡Mucho! ¡Demasiado ya! ¡Váyase vos! ¡Metete aquí vos! ¡Otra ya pues! ¡Vaya a subirse de atrás! ¡No, no vean! ¡Mucho! 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 ¡Pásenla! ¡Pásenla de vuelta! ¡Dale! ¡Dale! ¡Mucho! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, ja, ja! ¡Ya vamos a dejarme! ¡No lo sé! 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 ¡Váyanse! ¡Váyanse! ¡No lo sé! ¡No! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Estoy sola a pájaro! ¡No lo sé! ¡Ah, ja! ¡No! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡No lo sé! Estas personas malagradecidas! Están malagradecidas. Solo porque ven que el carro está mal. Porque anda de este lado. Pero allá a Leile va a tocar volver a subir porque tienen que bajar esas cosas Solo por Pertina lo ven más bonito Pero ya lo van a bajar por allá Pero las cosas bien nos las dejaron así Pero ya las van a bajar ellas Y bajémonos Nosotros las vamos a bajar No les vamos a ayudar Tenemos que ir cuidando estos volados que no se caigan Si, es puro porque ni quiero un pastelito Si, con el alfajal y el guía A las guavis Bye, bye Domenon Nunca, con el alfajal pues Un año y no termina en la calle Que es una visita conyugal No, es que a mí la Fátima me dijo que va a ir a no sé dónde conyugal ahí ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Hacer visita conyugal Yo estoy preguntando por qué voy a ti Ahí se quedan los fobiales, pero los desfobiales ¿Qué es eso? Mira, es la del viejito Es la del viejito Ah, la del chico Ay, Nelly Qué gente Lo que pasa es que esta vieja es muy... ¿Cómo se dice? Hago con la rama de pibes Indiscreta Ajá, muy indiscreta Vaya para ponerle el video Vaya para ponerle el video Todo anda contando O sea, todo lo que va a hacer No, 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 no Vaya para ponerle el video Dice, vas a creer ¿Eh? Por ponerle el video Sí, sí, por ejemplo Vaya para ponerle el video Sí, sí, por ejemplo Vaya para ponerle el video Epa Allá van las chicas porque nos despreciaron en el tin Allí es el día Pero mirá, los bichos Son grandes Mientras que ahí vienen los bichos deteniendo las cosas que ellas ocuparon Echémosle en el lomo a algo, a alguna de estas cosas Ajá A las líderes de chicas flúes le vamos a echar Ahí está boxa, aquí está mirándome, ven Ajá, ahí está Bien 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 Sexy Diego Esteban Así dice Puro boxer Puro boxer Aunque está en los cuadrados Para que no te pongas así Para que no te pongas así ¡Felicidades! ¡Muy raro! 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 Me hiciste coquilla a mí me hiciste coquilla a mí me hiciste coquilla a mí con sólo que me saprí unas coquillas ¡Muy raro! Amén ¡Muy raro! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Vía la alma! ¡Ay! ¡Ay! ¡No me caes! ¡No me caes! ¡Ay! ¡No me caes! ¡Me golpeaste! ¡No me agarraste! ¡No me agarraste! ¡Ya está Brandón! ¡Bienes! ¡Bienes un pueradón! ¡Y aquí está el angelón! ¡Ahhh! ¡Otra vez! No bromeas así, después les gusta ¿Dónde vas, güey? Para abajo Bueno, muy bien, en el próximo video Espero que les haya gustado, les han visto completas Les hayan dado like Por eso me puse aquí Para que les vean cafeses los ojos Síguenos en Facebook Instagram, YouTube como Aventuras Plus Sigas Plus, Aventuras Plus, Historia del Campo Vivencia del Cantón ¿Qué pasó? Se rompía ¿Qué chido? Se rompía La fátima La fátima, sí que va a ir Mejor no le gané Volví a caer No, bicho, ya no lo puedo creer nada Sí, hoy también Oye, en serio, no sé qué me ha pasado Oye, bicho, ya escucharon algo Va, pues algo que agregar Solo decirles que gracias ahí a todos Siempre está pendiente ahí de aventuras, de chicas, de saludos plus, de historias del campo, de vivencia del Cantón ¿Algo que agregar? No No, gracias Y lo enviamos Mi besito Vaya, pues Entonces nosotros Regresamos con una Nueva aventura ¡Adiós! ¡Gracias!